El Gobierno de México se ha puesto la meta de alfabetizar para el 2018 a un total de 2.2 millones de ciudadanos mayores de 15 años, esto a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, y de llegarse a cumplir, el país lograría ser considerado libre de analfabetismo. Alfredo Llorente Martínez, director general del INEA, informó lo anterior y precisó que esta cifra colocaría a México por debajo del 4%. Un país se considera libre de analfabetismo según los estándares internacionales de la UNESCO, cuando la proporción de los analfabetas es menor a 4% de la población mayor a 15 años. Explicó que a la fecha se tiene un avance de alrededor del 30% en la meta de alfabetizar a 2.2 millones de mexicanos, así como de que concluya su primaria la misma cantidad. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela.